El gobernador de todos los pueblos policiales El gobernador de todos los pueblos policiales El gobernador de todos los pueblos policiales Así que mi saludo a cada uno de ustedes Que nos visitan en la noche de hoy Pero muy en especial Al mejor gobernador Al gobernador que ha tenido los pantalones de poner este país en su sitio, Luis Fortuño. Tenemos un gobernador que ha trabajado fuertemente para poner la finanza de nuestro Puerto Rico sobre sus pies. Podrá ver gente decir por ahí que nuestro gobernador ha hecho o ha dejado de hacer. A él definitivamente le ha tocado la medicina amarga en estos cuatro años. Ha sido lo suficientemente valiente para tomar las decisiones que hay que tomar para echarle un país hacia adelante, no importando lo que otros puedan pensar, sino el pensando en Puerto Rico y en tu futuro. Hace poco más de tres años atrás, poco más de tres años atrás, aquí no había chavos ni para pagar la primera nómina. Nos aumentaron los peajes, pero no había obra de carretera. Nos impusieron el Ibu, pero las escuelas seguían igual de malas. Todos sabemos que más que duplicaron el costo del agua, pero el servicio de agua no mejoraba. La realidad del caso es que para meterlos la mano en el bolsillo tenían gran facilidad, pero no había ninguna obra. Nos tocó entrar en un momento bien difícil. Otro equipo hubiera tirado esto por la borda, pero nosotros somos un equipo responsable, que decidimos que íbamos a enderezar a Puerto Rico para entonces hacerle justicia social a nuestra gente. Y empezamos... Empezamos con la salud de nuestra gente. Cuando entramos habían sacado a sobre 200.000 familias del derecho a la salud. Hoy ya se lo hemos devuelto a 162.000 familias y este verano añadiremos 50.000 más para un total de 212.000 familias que hoy tienen derecho a la salud. Ya hay 240.000 seniors que han radicado su hoja y ya la mitad han recibido sus cheques haciéndole justicia a las personas de la tercera edad. Y ya veníamos en el carro, Miki y yo hablando, porque yo me he comprometido para el año que viene a arrancar con la fase 2 y añadirle otra escuela más del siglo XXI aquí en Las Piedras, trabajando junto con Miki. Gracias por ver el video.